Gracias a ti yo, que me ha dado tanto, me ha dado la pisa Y me ha dado y llenar tanto, así yo distinto, y chame en el canto Como una bella de mi forma, y canto, el canto de ustedes, que es el mismo canto Y canto de todos, que es el propio canto, la sesta la vida que me ha dado tanto